Soy agua de la bahía Soy corriente celestial Milagrosa energía Un ligero despertar Conmueve sobre la luna Hay quien su refle o mira Hay su que cambia y su tonel Tanto ella se quería Sipiribibibombi Sipiribibombi Sipiribibibombi Lentamente Fluje si para al Esa mía mía En la mente En la mente Esa mía mía Mírame a los ojos y recitar Lo que sube tiene que bajar Cómo fluye todo en esta vida Cada cosa tiene su lugar De amarillo y semenía Tanto ambiente Fluye sin parar Y semenía Tanto ambiente Mírame a los ojos y semenía 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 ¡Gracias! ¡Gracias!